...de tener a mirarnos los colores, tenemos que entender que el camino va a ser la unidad indiscutida. Si repudiamos la violencia, repudiamos el escenario que se armó, se marchó junto con la corriente federal al Congreso el lunes de esta semana, pero la respuesta a la violencia que se generó afuera del Congreso es la que se estaba generando dentro del Congreso. Debo aclarar que no han sido los trabajadores los que han estado en esa situación violenta ni manifestándose en contra de eso. Hubo de todo, desde los servicios, infiltrados, gente inadaptada porque de esos tenemos en todos lados y también nos tenemos que hacer cargo. Pero la respuesta a la violencia de la tarde fueron los cacerolazos de la noche, donde la gente pacíficamente, porque yo he estado en la Ciudad de Buenos Aires y he salido a acompañar a mi madre de 70 años, a pedir para que no les quiten lo que ya había tenido por derecho. Entonces, digo, también tenemos que tener una lectura de eso. También tenemos que entender que no solamente estamos los sindicatos, las organizaciones sociales, sino que está el ciudadano de a pie detrás de todo esto. Está el civil, el que no se siente representado por un sindicato, el que no pertenece a una organización, el que no pertenece a una cooperativa, pero que también tiene la voluntad de reclamar por lo que corresponde. Porque si hay algo que entendimos en estos últimos tiempos es que los derechos son eso, son derechos y toda modificación a eso es un avasallamiento. Nosotros debemos entender también que la unidad es el único camino, es el único camino. Si no podemos entender eso, a ver, uniéndonos todos, vamos a poder conseguir algo, no lo sabemos. Vamos a tener los resultados que esperamos, no lo sabemos, pero por lo menos lo estamos intentando. Y hay una frase muy reconocida que decía, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, bueno, este es el momento de que los dirigentes se pongan al frente de las situaciones, porque para eso nos votan, para eso somos elegidos y para eso estamos a cargo de organizaciones, de sindicatos y de centrales. Para nosotros es una necesidad de estar hoy acá. Y estamos articulando, como dicen los compañeros, con centrales de todo el país. Y bueno, ojalá podamos también despertar y movilizar a esa CGT o a ese triunvirato de CGT nacional que está como medio adormecido, que entienda que la obra de los trabajadores es esta. Compañero Nelson.